estoy acá en san alejo la unión te saluda jason galvez el youtubero salvadoreño donde en esta oportunidad quiero mostrarles unas tortillas diferentes son las tortillas que se hacen acá en la unión pero que su masa es diferente porque es son amarillas las tortillas porque de maya amarilla a las haces de maíz amarillo ok o sea que son un poco más dulces las tortillas mire que interesante y aquí tenemos y aquí tenemos un tradicional comal de barro hecho de barro y aquí pueden observar las tortillas que son totalmente diferentes acá en san alejo es común ver tortillas así que la hagan con maíz amarillo solo son blancas pero yo he visto en otros lugares también que los hernández también echan tortillas así para vender son blancas y las hechas en casa para el uso el consumo digamos de casa son de maíz amarillo si viste este vídeo lo viste a través del canal de jason galvez en el canal del youtubero salvadoreño si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos tus amistades y no olvides suscribirte a mi canal de jason galvez sb así que un saludo a todos los amigos que son de acá del oriente del país del salvador estamos aún 29 de diciembre del 2015 así que aquí estamos una vez más viendo por última vez cómo se hacen de grandes estas tortillas de maíz amarillo pueden observar miren ahí está la destreza de cómo se hace una tortilla grande y nos despedimos con estas imágenes echando esta tortilla de maíz amarillo vamos a esperar acá un poquito más que la más grande como las las palmea palmear se llama eso ahora como se palmea observamos ahí ya hacer el espacio y se coloca la tortilla que se va a cocer así que con estas imágenes me despido y nos vemos pronto en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima